Yo no quiero que haya lesiones por tercera vez O sea, no tiro a Podemos Hoy yo el PP Yo soy independentista Nacionalista Nos hemos encontrado ya de manifestantes y yo de policía Mientras ella estaba en la plaza de toros viendo la corrida Yo estaba en la puerta con un colega y una pancarta diciendo ¡Buena los toros! ¡Todos, todos! ¡Venga yo con esta! Es la compañía, es el respeto Al final cogemos lo que tiene de bueno ella Y lo que yo tengo de bueno y lo unimos No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hijos del entendimiento Es una obra de teatro que propone el entendimiento desde aquello que nos une Hijos del entendimiento llega mañana, jueves, a los teatros luchan ¡Al marifuad! ¡Candero! Son historias reales Son historias reales Diferencias religiosas, políticas Que han sabido convivir, estar juntos Sin ella no podría vivir Es independentista pero muy bueno ¡Sí! Son historias reales